Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal en defensa de la fe. Hoy en razones de mi fe seguiremos estudiando por qué guardo el sábado. Empecemos. Primera razón. Jesús dijo que fue hecho para el hombre, es decir, para la raza humana. Léelo conmigo. Marcos 2.27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La palabra humanidad es ilimitada, por lo tanto fue para judíos y gentiles. Hablando más claro, fue hecho para todos los seres humanos. Segunda razón. Es el memorial de la creación. Busca tu Biblia. Éxodo 20.11. Dice, porque en seis días Jehová creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Busca Éxodo 31.17. Nos dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Dios. Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De manera que, cada vez que descansamos en el séptimo día, como Dios lo hizo en la creación, conmemoramos ese gran evento. Tercera razón. Fue dado a Adán, cabeza de la raza humana. Así nos lo dice Marcos 2.27, el cual ya leímos. Ahora leamos Génesis 2.1-3. ¿Qué nos dice? Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado es un regalo de Dios para ti y para mí. Gracias a él por tan bello don. Razón 4. Adán, como nuestro representante o padre de la raza humana, representa a todas las naciones. Hechos 17.26. Dice, De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Adán debía enseñar a toda la descendencia a guardar el sábado conforme al ejemplo de su gran creador. Así pues, el sábado no es una institución judía, ya que fue instituido 2.300 años antes que hubiera un judío. Gracias por estar con nosotros y quedarte hasta el final. Sigue con nosotros y comparte este video y danos las razones de tu fe. Sigue con nosotros y comparte este video.